Ahora sí nos vamos con el tema de Yolanda Andrade. Ay, estuvo revuelo el tema de Yolanda Andrade. Porque ya ven que ahorita ya le sacaron otra telenovela ante la Azteca a Verónica Castro. Porque la entrevista que le hizo la señora Patin Chapoy ya parece la segunda temporada de los Juegos del Hambre. Porque ya está bien larga la entrevista. Está muy buena la entrevista, no vamos a decir que no. Nos hemos enterado de que Julio Iglesias anduvo de mañoso y que le agarró las pompas a Bañadero. Que el señor Azcárraga le dijo en su momento, Vero, mi hijo va a ocupar la empresa. En cuanto yo me salga, te sales tú porque te quieren cortar la cabeza. Doña Vero contó también que algunas de sus compañeras pues fueron amantes de los directivos de Televisa y que se volvieron en sus patroncitas. Contó sus inicios. Bueno, muchas cosas que ya sabíamos y otras que no tanto. Que también que Valeria Lieberman es muy agresiva. Que tampoco ya la dejan ver a Rafaela porque se peleó por la mamá de Rafaela. O sea, que también yo digo, ¿no será que la señora Vero también es medio complicadita? ¿Y no será que la señora también es medio a sus modos? Porque, a ver, ella siempre dice que le hacen. Es que me trataron mal. Es que me hicieron cuando. A ver, pues ya son muchos que también han dicho que también trabajar con la señora no es nada fácil. Eso es una realidad. O sea, ya ven Fela Fábricas cuando hizo aplauso que Vero salió casi llorando diciendo Fela no me trató bien, ¿no? Cuando mucha gente decía No, es que Verónica se puso muy complicada. ¿Qué pasó también con este niño de la Casa de las Flores que se me fue el nombre ahorita? Con Manolo Carr. Que Manolo, que la primera temporada y que después pues ya la señora ya no quiso trabajar ahí. Que porque, pues, Cecilia Suárez tuvo más, este, más foco que ella. Pues ni modo. Y que eso le molestó mucho y que por eso ya no quiso trabajar. Y luego, pues, todos, los hijos, pues, luego le hablan, luego no le hablan. Y luego Mitzi sale diciendo que Verónica fue gacha con él en su momento. Alfredo Palacio, su gran amigo del alma, ya no tampoco ya le hablaba porque estaban distanciados. Juan Gabriel y yo también estaban distanciados. O sea, ya mucha gente también, señora Verónica, no creo que nada más se trate de que a usted le hagan. A lo mejor usted, que es válido, pero pues hay que aceptar cuando también hacemos las cosas. No nada más es cuando nos hacen. Yo he aceptado cuando la he cagado y cuando yo también he hecho cosas. Porque de eso se trata la vida si uno quiere madurar. Pero decir, acepte la víctima, que a mí todo me hacen, a mí todo me... No, es que yo soy bien chambeadora y toda la vida he trabajado, pero eran bien gachos conmigo. Pues tampoco. No venimos a hacernos la víctima, este, de todo, la verdad. Y luego, pues, también, siendo bien sinceros, pues a mí no se me hizo padre que, pues, anduvo con Yolanda Andrade cuando Yolanda fue novia de su hijo Cristian. Oigan, si yo tengo un hijo, yo nunca andaría con una pareja, una expareja de mi hijo. Eso también habla muy mal de mí como padre. La neta del planeta. Digo, siendo bien sinceros, ¿no? Pero a lo que voy es eso, que yo he estado analizando mucho la conducta de Doña Vero y Doña Vero siempre es mucho no, es que no me hacen y son bien malos y... O sea, guajó, también uno también hace sus cosas, Doña Vero. No, pero bueno. Aquí la cosa es que con esta entrevista, pues, ha dado mucho de qué hablar. Pero fíjense que en el programa Ventaneando, la señora Patti Chapoy y Daniel Bisoño dijeron que cuando Julio César Chávez, ya ven que es muy amigo de Yolanda Andrade, cuando Julio César Chávez andaba en su peor momento a la tomadera y de la drogadera, que Yolanda y Monserrado Olivier le robaban dinero. Cosa que yo, disculpe, pero yo no lo creo. Yolanda, lo menos que tiene necesidad de andar robando dinero, que Yolanda es una mujer que trabaja, que le va muy bien y yo no creo. Ahora, si esto fuera verdad, ¿ustedes creen que Julio César Chávez ahora en sus cinco sentidos no se hubiera dado cuenta que le robaron dinero y hubieran sido ellas? Pues eso es lo primero que hace es dejarles de hablar. Y la verdad es que Monserrado tampoco tiene ninguna necesidad porque son mujeres que han trabajado toda su vida. Son mujeres que en verdad, si tienen un estilo de vida es porque se lo han ganado. Han hecho telenovelas, han hecho programas, han hecho reportajes, hacen conducciones, hacen campañas, mueven sus redes sociales. Entonces, pues, que tengan un cierto estilo de vida es porque se lo han ganado. Le chambean, ahí está la Yolanda tempranito, levantándose. El otro día vi que andaba a las seis de la mañana ya despierta para irse a grabar, al like y se tuvo. O sea, son mujeres que trabajan y que en verdad, si yo creo que si hubiera sido este caso, que ellas hubieran robadole dinero a Julio César Chávez, Julio César Chávez lo primero que hace es dejarles de hablar y se hubiera dado cuenta porque ahorita el señor está en sus cinco sentidos y más lúcido que nunca. Eso es lo que yo pido. Entonces, tras estos comentarios, Yolanda Andrade, pues, que le contesta a la Chapoy y miren nomás lo que pone. Montserrat no dijo nada y ya sabe que ellas no le gustan los escándalos. Entonces, por favor. Dice Yolanda Andrade, cuidado con tu lengua y manita, Pati Chapoy, tú y tu botarga Daniel Bisoño me tienen que enseñar esas pruebas. No le mientan a la gente, te reto a las pruebas. Bien dicho por Yolanda porque, a ver, tú puedes estar en tu salita de tu programa diciendo lo que digas y mandes, pero para eso que hacen pruebas. Yo aquí he mostrado pruebas de lo que yo he dicho. ¿No? Hay gente que luego sale a hablar nada más y decir tales cosas, pero muestra las pruebas, Patito, y pruebas verídicas, no andes inventándote pruebas. Porque seguramente hay gente que inventa pruebas y que anda ahí. Aquí se muestran conversaciones, testimonios, todo. Y ahí estoy con Yolanda Andrade. Porque sinceramente sí creo que si tú vas a andar diciendo una cosa de ese calibre, tienes que sacar las pruebas. Y menos creo en estas palabras que dijeron doña Pati y don Bisoño, porque también Julio César Chávez salió a defender a Yolanda. Que si a ver, yo sé que alguien me está robando, a pesar, repito, lo dejo de hablar y no lo salgo a defender. Y vean nomás lo que Julio César Chávez puso en esta conversación. Puso, mi querida Pati, tu fuente de información está mal puesto, que jamás me pedían dinero ni Yolanda ni Monse, ya también con mi querido Palo Montero me andan dejando en mal. Ya agarren a otro jajaja. Ahí está. Ahí está. Ahí es la cuenta verificada de Julio César Chávez, porque ahí está la palomita. Ahí la estamos viendo. Entonces, yo creo que aquí lo que yo pienso, sinceramente, si ustedes me preguntan y es un, y lo hablo supuesta delegadamente, dirá, Aleisa, mi amor, es que la señora Pati, para que le dieran esta entrevista con Verónica Castro, pues quiere quedar bien con Vero y entonces atacan a Yolanda. Es lo que yo pensaría, sinceramente. es lo que yo podría pensar, es lo que yo, es lo que yo le digo a Adrián, diría, es lo que yo puedo pensar, que a lo mejor parte, porque te digo, la señora Verónica es muy así con, así en la pantalla, pero dice que cuando fuera de pantalla es tremenda, la señora dice, dice. Entonces, este, a lo mejor fue, Pati, pues toda la entrevista, pero pues échala a la otra. ¿No? Y eso es muy peligroso, chicos, porque en el tiempo que estuvieron juntas Yolanda y Verónica, lo que Verónica no le había contado a Yolanda. Así que donde llegue a hablar Yolanda de cosas fuertes que sepa de gente que haya involucrada, a ver si no le sale el chiquito el chirrión, como dicen por ahí. Entonces, yo creo que, digo, si esto fuera verdad, pues que doña Pati saque pruebas, ¿no? No nada más decir ahí las cosas por decirlas. Y pues, yo mientras yo vea que Julio César Chávez está defendiendo a Yolanda Andrade, para mí esto es una mentira, lo que supuestamente Monserradía le robaban dinero. Es lo que yo les puedo decir. Vámonos a leer algunos comentarios que yo publico. Dice Lady Gem, como que la veros de las que tira la piedra esconde la mano, que fea de modos la señora. Lucía Fernández, jaja, ayer leí un comentario que decía que Yolanda es Alfredo Adame en mujer. No, 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 la verdad es que Yolanda, miren chicos, es que es algo que yo tengo entendido. Que cuando estuvieron juntas Yolanda y Verónica Casano, Verónica no se portó muy bien, es lo que yo sé esta mente. Entonces podría entender el dolor de Yolanda, porque estar con una persona, que hayan, sabes, que pues, aprovecharse de que no estás fuerte ni empoderado ni bien emocionalmente, pues la gente toma, o sea, toma el control de tus emociones y de tu vida. Entonces te pueden como manguerar y te pueden, y esto es más o menos algo que presuntamente pasó ahí, es lo que me contaron. Entonces, está cañón. Elvio Valencia, hola precioso, nunca cambia, será lo máximo. Muchas gracias. Dice por acá, mirante, pero si lo hubieran robado con los A. Chávez no las defendería, al contrario. Exactamente, por eso a mí no me suena lógico. Dice por acá, Lorena Donis, a mí no me cae bien Yolanda Andrade, pero Verónica Castro se hace la víctima. Mirana te dice que eso es lo que hablen, qué feo que solo hablen por hablar. Cecilia Martínez, ay, no me gusta cuando hablas mal de la Vero, ay, así la inventas, a las viejas de estas son las de Tiendes, pero ella si mete las manos al fuego, no soporto a la Andrade. No, Normosa, pues no es que hable mal de la Vero, es una percepción que tengo sobre, porque he analizado, obviamente, por los trabajos de todas las personas de las que estoy hablando, he analizado, pero porque si tú te pones a pensar, Doña Vero, ahorita siempre dice que está peleada con todo el mundo porque le hacen, le dicen, le agreden, cuando a ver, pues hay que ver si a lo mejor ella tampoco sea algo. Chécate, salió peleada con Fela Fábregas y disculpan, pero soy muy lógico, muy práctico, si está diciendo la señora Chapoy que Julio César Chávez, que Yolanda y Monserrat le roban a Julio César Chávez y sale Julio César Chávez defendiendo a Yolanda, pues no es lógico para mí el comentario que te echaron, perdón, es solamente como usar tantito la chullita y pues verlo, ¿no? Es lo que yo digo y no es tirar a la señora Verónica, la señora Verónica todo mi respeto como la gran estrella que es, pero a ver, peleada con las nueras, no salió Gaby Bo el otro día hablando en Argentina la esposa de Cristian la primera diciendo todas las canalladas que vivió por parte de la familia Castro, chicos, ya es mucha gente, o sea, en verdad, la señora es una adorada, yo no le quito a la señora el nivel de estrella que es, lo talentosa que es, lo carismática, lo preciosa que se ve, yo no le quito a esa Verónica Castro y me le alineo y me le cuadro a la gran artista que es. Yo hablo de todo lo que ha surgido en cuanto a su vida personal, todo el escándalo personal que en verdad es importante también analizarlo. Dice por acá, Mila, Mila, antes me caía más Lucía Méndez por el Sada, pero ahí se me va, 3, 2, 1, dice por acá, exacto en mi sentido como se le diría, dice Mila, Mila, antes me caía más Lucía Méndez por el Sada, pero cuando menos es más honesta que Doña Vero y cuenta las cosas con mucho más gracia. Dice por acá, bueno, yo le creo a Yolanda porque ellas han trabajado mucho, dice Gladys Molina. Y Iván Camila, es muy buena actriz y conductora, pero se ve que miente, le da pavor que se enteren de su orientación y gustos sexuales. Pues ahí sí ya cada quien, y en verdad, señora Vero, no porque usted haya tenido un romance con una mujer, eso la hace una mala persona, no. Y en verdad, aquí repito, se le reconoce la estrellota que es la señora Verónica Castro y se le reconoce su trabajo y lo gran madre que ha sido. Eso no queda a un lado, pero yo nada más, pues ahora sí que hago un análisis de todo lo que ha pasado en su vida y de lo que es y punto.